El proceso contra el cáncer que ha tenido que pasar el señor Aníbal Rincón ha tenido un obstáculo en este tiempo de cuarentena. Lo necesario que la nueva EPS tiene que darle para su diario proceso se le ha negado. Unas bolsas médicas que necesita tener a diario no se la ha podido cambiar. Porque él tiene una enfermedad de alto costo, una enfermedad ya de cáncer y que lo tiene totalmente afectado. La nueva EPS se está negando a suministrarle lo que él necesita para tener una vida digna como todos los colombianos la merecemos. Entonces yo le hago el llamado a la nueva EPS aquí en Ocaña para que haga a la mayor brevedad el suministro de esos medicamentos. El señor Aníbal Rincón tiene que viajar a Cúcuta donde se le brindan los medicamentos que necesita, pero por medio del aislamiento social no ha podido realizar su proceso en la capital del departamento. Pero la EPS no le ha respondido para que dichos medicamentos lleguen a su casa. Él no se puede trasladar a Cúcuta porque no hay transporte, no hay forma de llegar a Cúcuta. Entonces que acá se tomen los correctivos y que esto no sea para que él siga sufriendo como lo está haciendo. Porque es una persona muy digna y una persona muy honesta que le ha servido a Ocaña y le ha servido a este barrio 26 de julio. Entonces les agradezco a ustedes esta oportunidad y allá por su intermedio porque ustedes están haciendo un trabajo muy bueno en beneficio de las comunidades. Los medicamentos son muy costosos para conseguirlos de manera privada. Por eso se hace un llamado a la nueva EPS para que atienda el llamado que se hace por la salud de este ocañero.